Este video se llama Un día en Sainalto después de la lluvia Acompáñenme a ver este recorrido Aquí por el famoso parque lineal El cual trae mucha agua A este video no le quitaré El audio, tampoco le pondré una canción de fondo Ya que me satisface el sonido que hace el agua El agua corriendo por el parque lineal Vean que bonito se ve El sonido de los pájaros La naturaleza El viento Chulada El agua corriendo por el parque lineal El agua corriendo por el parque lineal Aquí nos encontramos En el puente El paraíso A pesar de que el agua viene un poco Turbia Se alcanza a ver ahí El reflejo de el puente del paraíso Aquí a un costado Tenemos El parque Ahí está la cuadrilla de Parques y jardines Deslanchando Pero bueno amigos Sigamos con este Pequeño recorrido Solamente les mostraré Una pequeña parte del parque lineal Ya que estoy grabando Pequeños videllitos De La lluvia que cayó aquí en Sainalto Por eso quiero grabar Varias partes del municipio Como lo es aquí el parque lineal El jardín de Sainalto El jardín de los tanques La iglesia El río Los arcos de Sainalto Entre otras cosas Vean que bonito se ve el agua corriendo Ojalá Te la lluvia Te la lluvia No Te la lluvia De die Por esoplay Series Gracias.